En aquellas elecciones, gracias al apoyo de Popular EH Bildu, se convirtió en la primera fuerza política en los ayuntamientos de Euskal Herria. En Maracaldo y en Esquerra Lea, este apoyo se tradujo en la irrupción en nuestros ayuntamientos de cuatro grupos municipales fuertes, formados por hombres y mujeres con ganas, con ilusión, por cambiar la política de nuestros pueblos. Y este ha sido nuestro objetivo durante estos cuatro años, llevar frescura, llevar un soplo de aire fresco a un sistema político que está envejecido, desfasado y caduco. Un modelo de gestión basado en el marketing, en el despilfarro, en los grandes proyectos urbanísticos, en el asfalto, en el enchufismo, en el caos burocrático y en las leyes no escritas. Eraldak eta politiko eta soziala zen gure apostua, eta gure herrietako herri mugemen dubekin harreman zuzena eta elkarrana gure lan eredua. Hanka bat udaletxeetan izanda, eta bestea gure herri eta eusuetako kaleetan. Eskubatekin, gure bizilagunen arazoei erantzuna emateko proposamen eta soluzioak idatxiz, eta bestea borroka sozialen pankartan. Burua justizia sozial elkartasun eta horekaren ametxez, baina onak gobernatzen gaituztenek sortutako errealitate sozial eta ekonomiko gordiñaren lokatzean zerturik. Hori izanda ea txe bilduren ibilbidea. Kompromisoa, soluzioak, borroka, elkarlana. Eta horrela izaten jarraituko du, aurrela entxean ere, hori da gure kompromisoa. Sí, hemos demostrado que se puede hacer política de otra manera, allí donde gobernamos. Y aquí en Baracaldo y en Esquerraldea, desde la oposición, pensando en las personas y trabajando codo con codo con ellas. Priorizando las necesidades de nuestras vecinas y de nuestros vecinos, frente a los intereses económicos de unos pocos. Con transparencia, con humildad, con ganas, con compromiso por nuestros pueblos. Si en 2011 se puso en marcha el cambio político y social, en 2015 tenemos la ambiciosa tarea de consolidar ese cambio. De hacer posible también en Esquerraldea una nueva forma de hacer política, que posibilite gestionar nuestras instituciones desde, por y para el pueblo. Y, por y para el pueblo, nosotras, con la idea de la oposición, la una, humildad, compromisoa, la una, la una, la una, la otra, 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 la otra. Hace meses pusimos en marcha, pueblo a pueblo, procesos participativos, con los que, punto por punto, estamos definiendo cada una de las prioridades y compromisos que desde EH Bildu asumiremos en nuestros programas con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, escuchando a toda aquella persona que tenga algo que aportar y buscando entre todas y todos soluciones para los problemas y para las injusticias que nos rodean, buscando acuerdos amplios y populares, poniendo por delante a las personas y, sobre todo, a las que peor lo están pasando. Junto a esas prioridades y compromisos que tomaremos con nuestros vecinos y vecinas, presentaremos a personas capaces, humildes, comprometidas y honradas, y que, sobre todo, han sido elegidas por vosotras y vosotros. Imanol Urtiaga, en Santurchi. Ixas Kunduque, en Portugalete. Miquel Izquierdo, en Sestado. Y yo mismo aquí en Baracaldo. Junto con un... Junto con un montón de gente llena de ganas e ilusión por cambiar nuestros pueblos. Aplausos. 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 Vamos a seguir dejándonos la piel durante los próximos cuatro años para construir un Santurchi, un Portugalete, un Sestau y un Baracaldo única y exclusivamente de, por y para las personas. Gora Esquerraldea, Gorría, Verdea, Tamorea. ¡Gora! Gora E.H. Bildu. ¡Gora! Irabastera, Goas. ¡Gora Suez! Aplausos. 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 Aplausos.